Música Música De tal manera que estamos cumpliendo dos funciones, por una parte proteger los derechos de España y de los españoles y la seguridad también de las familias españolas, pero por otra parte cumplir con los deberes internacionales y los compromisos internacionales de nuestro país, por lo tanto yo creo que se pueden sentir muy satisfechos y que a la vuelta a casa se vayan con la tranquilidad, no me cabe la menor duda del deber cumplido. Muchas gracias a todos y buena suerte. Música